A ver, miren, la noticia, creo que ya la han visto en Investi, no favorece a la libra, no favorece en el sentido del diámetro, o sea, yo insisto, o sea, por encima de la previsión, tenemos 1.1, entonces no se presta para vender, porque seguimos en la zona alta. Entonces no ayuda, no ayuda en una caída bajista. Ahorita están entrando los alumnos y clientes con cuentas regales y están operando. Les hablé por Telegram, les he estado hablando de esto. Los que están en Telegram, creo que están entrando por aquí, algunos despiertos. Pero no ayuda. No ayuda en nada. Entonces, 53 Investi, esto es en el caso de las libras, miren, es difícil hacer un técnico, meter una venta, sabiendo que la noticia está en contra, está en techo, o sea, ha tenido un rechazo. O sea, la libra se ha golpeado el techo, hay un rechazo. O sea, ya está apuntando hasta abajo. El problema es que el efecto de la noticia, el efecto marca 4 horas, hasta las 8 de la mañana. Es muy probable que de 4 a 8 se quede. Digamos, la libra está regada al dólar. Tiene noticias de cambio de empleo en la agrícola más tarde. Y puede cambiar. Entonces yo no metería nada, en serio, porque ni siquiera me ayuda la noticia. Quizás se caiga. Porque si lo hicimos, la variable que yo pienso, en el techo, no creo que suba. O se queda como está, o se intenta crear una vela envolvente, o algo así. Si es que la noticia del cambio de empleo agrícola es buena, y las tasas de interés favorecen, se crea una envolvente y mañana se puede desplomar. Se ve una pequeña mínima bajada, bajando en los techos. Pero, como la noticia de la producción no ayuda, entonces no me permite hacer jugadas. Está muy débil. O sea, si ha sido peor de lo esperado, lo hubiese envuelto. Si ha sido peor de lo esperado, ahorita veríamos una bajada. Y la libra es típica que se mueve con mucha violencia. Pues esto daría pie a poder venderlo. O sea, la acción de precios, según ahora, reflejaría eso. Pero no refleja. O sea, en equivalente es, no se puede hacer nada. Y la libra franco. La noticia es buena, pero el precio en una hora, en gráficos chiquitos, está reaccionando de otra forma. Y la 21 está encima. Está reaccionando en contra de la noticia. En ese momento, noticia buena, pero el precio en la libra franco está cayendo. En la libra yen. Está rechazado. No tiene velas de caída, acción de precios. Así la libra franco muestra caída, yo no le metería en serio. Porque no tienes el apoyo del fundamental. No sabes si los bancos están colocando dinero o no lo van a hacer. Por esa sencilla razón, como no es claro, si la zona es de ventas, no de compras. Es complejo definirlo. No hay bancos. No sabes si van a inyectarnos. No se ve la plata. En la acción de precios de la libra. O sea, la libra tiene techos, libra yen. Pero esto favorece más al sismo que a ventas. Tendría que, como dije hace rato, ¿no? Tendría que caer o cerrar fuerte para pensar de que se va a desprender. En esta situación. O sea, no nos pasa. Y los otros. Yo en lo particular estoy vendiendo euro canadiense. Estoy vendiendo por acá. Tengo 25 pips. Estoy vendiendo el euro dólar también. El euro yen. En el caso de la libra nozolandés, pues lo mismo. No hay fuerza, ¿ven? No encaja. Un par de alta volatilidad. Como hemos estado hablando en la clase de hace horas, la acción de precios al cierre de cuatro horas no refleja ventas. Y todavía hay un par que tiene mucha volatilidad. O sea, es un par que tiene mucho movimiento. No refleja eso. O sea, no se da. Tenía que tener una vela roja para vender. Y era fico de una hora menos. Está en pisos. No tiene nada. Es probable que intente subir. No. Es probable. Miren el diámetro. Es probable que intente trepar. La libra australiana hace lo propio. Pues al cierre de velas, tampoco da una confirmación bajista. Imposible. Es muy probable que continúe. Y LibraCat está indeciso. La noticia tiene un efecto de cuatro horas. Hasta las ocho. En estos casos variables. Y después, seguro, a las ocho va a implicar lo del cambio de empleo en la agrícola. Van a afectar los pares. Entonces, se está quedando como les he dicho. No la veo yo. Yo no la veo, sino en las noticias no encajan. Y las libras. ¿Alguna opinión? En el oro. Hay que tener cuidado con esto. O sea, como habíamos dicho, la semana tendría que bajar. Siendo miércoles de la europea, ya está cayendo. O sea, en sí está a la cuarta parte. Que lo que me haría pensar que debería bajar hasta veintiuno mínimo es miércoles. Difícilmente se suba, a menos que sea por la fe. Por semanas debería seguir cayendo. O sea, debería seguir moviéndose. Por días teníamos el doji, sigue la vela envolvente y yo esperaría esto. ayer no lo hizo. Ayer no lo hizo. Yo, hoy, pensaría que podría repetirse toda esta jugada. Una vela y una caída. Porque estoy casi seguro que debería llegar así. Está cerca, está un cacho de tocarlo. Otra cosa es que llegue, retroceda y siga rompiendo hacia abajo. Entonces, en los gráficos de cuatro horas se está peleando con los LOPS 1 y LOPS 2. Son los puntos más bajos o mínimos. Zona de rebotes, de scalpers, robots, todo. Ahora, ¿qué pasa? Estas zonas son de las más, mira, está que se rebota, Estas zonas son de las más complejas. Y aquí puede intentar hacer pisos. Yo creo que yo he entrado aquí pero no me gusta la vela, se puede alzar, o sea, en los pisos. Y te das cuenta, normalmente lo que habíamos dicho, se busca impulsos o noticias. Por lo menos una vela de caída y acá no hay nada. Solamente es una cuña bajista. Yo no sé por semana apunta a caer. Días igual. Hasta ahí es todo exacto, pero del cómo se caiga es condicionado a los patrones de caída. Yo no sé qué hagas en los mínimos. Ayer cerré rapidísimo, 10 menos 10 pips. ahora está haciendo o queriendo crear indecisión o gente comprando en esos niveles en pisos. Obviamente o lo rebasa opción 1 o se rechaza en el ops 1, 2. Por semana se apunta a caer y días. En una hora el punto es cómo va a reaccionar a ese nivel. En ese punto bajo sin tener en cuenta las noticias que llegan después. Las noticias del cambio de empleo agrícola. O sea, esto se puede mover más tarde, pero puede generar pisos. Recuerden, yo he colocado un stop cerquísimo a donde entraba. porque si queda una velota seguro se va para arriba. Puede subir, puede caer con fuerza después. No hay impulso, es cuña bajista nada más. Pero ya se ve un descanso, o sea, no, tampoco es que esté volátil. Bueno, hasta ahora. El petróleo se va a las inventorías. Entonces, lo estoy viendo como yo en el otro. Yo tengo ventas en el euro. versión europea, scalping, corto, plazo, una hora. Lo que veo por un lado de los dólares de los eurocats también tengo ventas. Lo que pienso es que los euros se van a caer, los euros cruzados. Pero no todos, o sea, la correlación marca a un eurocats. las velas. Para el cierre de la sesión europea, esto. Yo tengo mis take profits colocados aquí. Creo a la vela las próximas cuatro horas debería continuar. Cuando normalmente cierra así, se continúa la baja. O sea, sigo, eso es lo que siempre hago en el método ventas. es como el euro. Choca la veintiuno. Es un maruboso. Normalmente, de cuatro a ocho podría continuar. Ha rebotado una y dos. O si no, haría techos. Cuatro a ocho. Tiene 60% de probabilidad de continuar hacia abajo. El problema es el rebote. Es que no rebota. Porque el euro yo lo he operado muchas veces y la directriz que tiene, si es que veintiuno, no, miren, ahorita estamos así. Así está. ¿La puede atravesar? Como que no. 60% de probabilidad de que continúa. Cuando está por debajo de la veintiuno, tú sabes que es bajista. Tú sabes que cuatro horas sigue. Que sigue la continuación. o si no, se da, o sea, mientras veintiuno esté abajo, el precio puede continuar. Encima, veintiuno encima, tendencia bajista. Entonces, miren, esto es nuevamente la sesión europea. Cuando veintiuno tiene este cierre, estas velas de H4, cuando hay techos y ya rebasó veintiuno, avanza. Ahorita estamos, son menos así. Miren, cuando está veintiuno encima, avanza. Entonces, en el euro, es complejo, puede avanzar o puede detenerse. Cuando tiene dos techos o tres, lo rebasa. Si es que las próximas cuatro horas, recuerden que ahí viene un cambio de empleo en la agricultura. Hasta veinte pips. Libra yen no va, libra franco no va, libra dólar no va, hasta corrección de noticias. El oro está monitoreado. La bajista debería avanzar para abajo. El euro está en nada. El euro cat, hemos dicho esas velas son marubosos, puede continuar. La continuación es que siga hasta veintiuno por lo menos. mínimo. El euro no solandés aún tiene un patrón de caída. El euro no solandés en lo que yo tengo una beta cercano que avance. Yo pienso que puede llegar. Tiene una envolvente. Ahorita es correlación de euros en este momento. El euro cat, yo pienso, yo tengo ventas, yo las dejo, voy a dejar que corran, no voy a meter más, que llegue hasta aquí. Es que miren, hace cuánto no aparece la envolvente en euro cat. Se puede rebotar, pero quizá esta vez no, esta vez choque, treinta pips. Primus, en Instaforex es mucho spread el euro cat. El primus es bajísimo. Yo le digo a los que vayan a entrar en el grupo de Telegram, háganla con primus. El spread es bajo. Instaforex acá tiene más de doce de spread. Es un montón. Pienso que puede caer 60%, porque tengo ventas que las he puesto a tomar de ganancia la 21. el euro, lo que dije. Pienso que puede rebasar la vela del promedio. Puede, pero puede que no, tampoco. 60% que lo puede rebasar. Pero ya el día está cayendo. O sea, si lo rebasa, ya está cayendo. De por sí ya está bajista. Es muy difícil que vuelva a subir. Lo imposible. De por sí el precio puede ser rebasado y empezar a caer. Hasta la sesión americana podría ser esto. Ya está bajista. Porque ya está cayendo en esta sesión. Cuando ella cae normalmente sigue ese diámetro. Sigue cayendo. Lo más probable es que siga bajando o cierre en una vela negativa. Es un poco difícil pensar que se va para arriba, pero hay noticias de todo. O sea, si uno se mete, tampoco el stop loss que es agrandote a 20 pips o 30 encima. igual el EuroCAD lo que les he dicho tiene esa variable de poder avanzar. Continuación de precios. libras, paso, euros, si los cambios de empleo de agrícola son buenos, también lo puede rebasar. Podemos hablar hasta de 40, pero como les he dicho, esto está plavado en noticias hoy. De aquí la noticia llega a las 7 y media. Con esto los iría 35. Pero ante un peligro de un rebote en la 21. Sabes que se puede rebotar y te hace esto. Solo estoy aquí. Yo sé que se puede rebotar, yo lo voy a proteger. Se puede rebotar. Que aún no le ha pasado. Eso nada, cuando está ahí puede ser como no puede ser. el stop en el oro lo he marcado encima de donde me he metido ahorita lo tengo en 20 20 de stop, dos ventas total serían como 20 esto porque si sube con fuerza, chao si sube con fuerza, chao pues pero mientras no suba con fuerza mientras siga haciendo rango hay un, miren, 21 está encima tendencia bajista entonces pienso que puede seguir está 21 encima lo único que lo haría cambiar es algo muy parecido y lo haría subir entonces esto está plagado en noticias quien por A o B se mete es peligroso muy peligroso en el mínimo porque no hay retrocesos, impulsos o sea, quien se mete va a arriesgar más de 40 ahorita 50 esto o hasta 40 o hasta 40 iría mínimo 40 pero no es este se está superditando al mínimo y es complejo se puede rebotar podría ser no, no tenemos un impulso o algo que me diga que no lo va a hacer aún en el euro repito si la vela funciona cae yo tengo ventas yo la estoy como proteja protegida cae más ¿alguna pregunta? así que pienso el oro si mientras siga siendo mínimos bajos avanza o sea puntos puntos de retroceso se va a ir hasta los esto se va a quedar así creo se va a estar los cambios de empleo agrícola en la 7 y media ahí está 7 y 15 tempranito va a ser el euro yo pienso que es para vender los que están observando o sea tiene espacio debería caer raíces pero si este avanza avanza el euro es lo mismo deberían avanzar envolventes volventes en H4 todo está arrastrado por las noticias ¿alguna pregunta? ese oro me gustaría que bajara más libras no hay nada esta libra franco parece que quiere seguir para abajo el libro de dólar no le entra ni libra y en menos no va libras holandés tampoco no van estas libras por ahora la noticia no ayuda hasta las 8 ¿en qué euros? en el euro dólar con un punto de rebote se puede se puede rebotar por A o B porque no ha hecho techos aún 60% que puede continuar se puede rechazar pero este es el stop va encima no lo estoy vendiendo por aquí sé que se puede rechazar se puede rebotar si estuviera encima no pasaría eso nuevamente la cierre de 4 horas continúa no va a buscar dos techos es lo mismo en EuroCAD si la envolvente hace efecto debe caer en H4 hablamos de 50 pips casi y cerrar en un patrón de caída en EuroCAD repito no se produce una vela grande hace tiempo en euros holandés no está claro tan rangado en euros holandés menos libradona se avanza repito aquí es el peor riesgo si lo rompe lo rompe está todo está durmiendo ahorita el peligro se rebota las libras se quedan nuevamente para mañana se va petróleo se va para más tarde y el oro se queda arraigado al cambio de empleo en agrícola si la vela cambia con fuerza brusca y se va para arriba cambia todo tiene que subir con fuerza para que cambie el día que ya es bajista lo cual la única forma de que cambie es que algo suba con fuerza voy a hacer tenés que hacer esto ahí el día cambiaría así está señores hasta ahora bueno yo voy a salir entonces quien está en el oro lo que diría es que corte sus stop loss porque no voy a hacer que se rebote en ese nivel ahorita viene la noticia semanas días es bajista no voy a hacer que por ave se rebote mientras no lo haga esto puede romper si no rebota se va para arriba las libras están en nada el euro puede caer el H4 a las 8 se encuentra con el cambio de empleo en agrícola puede rebotar caer seguir bajando al igual que el euro cat de ahí todo lo demás todas las libras se quedan sin zona de ventas alguna otra pregunta ¿qué tal? los veo en la americana con lo del petróleo no hay libras el oro protegerse quien está vendiéndolo bajaros esto me voy a hacer que esto puede cambiar ok chau